Música Les agradecemos siempre por su sintonía con el diario más influyente de Honduras, lo que es la tribuna en nuestro caso es la tribuna TV, estamos ubicados en la quinta avenida de los mercados sobre la reubicación de los locatarios, pero tengo al señor Freddy Osoyo que nos va a hablar cuénteme, ¿cómo está la problemática de la ubicación de los locatarios? Bueno, la realidad de las cosas es que este problema no solo es este año, hace 20 años, 25 años ha pasado este problema debido a la temporada navideña, todos los vendedores estacionarios y ambulantes en la temporada navideña buscan el mecanismo de agenciarse fondos, ya que durante el año no se vende, lo que pasa es que día a día el problema de los vendedores estacionarios, o sea la economía informal, ha aumentado debido al desempleo y ahorita cuando ya salen de los colegios los hijos de los mismos vendedores son protagonistas de ventas de las calles lo que se quiere en la alcaldía es hacer un reordenamiento a fin de que todo el mundo pueda circular los peatones, los compradores y que los mismos vendedores estén en un lugar adecuado y no como están ahora porque hay vendedor que las organizaciones se le da un predio y ellos agarran otro predio, es decir un anexo y eso perjudica para que otro vendedor o un peatón pueda circular nosotros consideramos que el ordenamiento de la alcaldía se está haciendo también en conjunto y socializado con las organizaciones de vendedores esto es con el fin de que si el vendedor va a trabajar en la temporada navideña que trabaje en una forma ordenada, porque todo el mundo tiene derecho a circular incluso los mismos vendedores no pueden estar unos encima de otros haciéndose competencia porque la realidad de las cosas, las ventas están malas y amerita poner orden para que todo el mundo pueda trabajar, pero en una forma diferente ¿Cómo han tomado los locatarios esa medida? Bueno, la realidad de las cosas es que también hay presión de las tiendas establecidas estamos hablando de los negocios ya, tiendas a las partes laterales de las calles donde los vendedores hasta en cierto sentido les han obstruido la entrada de las tiendas y ellos tienen razón porque pagan impuestos en ese sentido es que uno tiene que hablar con sus afiliados, con los vendedores para que puedan dejar libres las pasadas de entradas a mercados, tiendas, bancos y que haya una circulación para que todo el mundo pueda trabajar, pero en una forma ordenada ¿A quiénes cree que son los afectados usted en ese caso? La realidad es que hay dos tipos de vendedores los vendedores que están afiliados están en las partes laterales de las calles y hay vendedores que se ponen en el centro pero en temporada navideña que son los mismos que han permanecido durante el año, en determinado momento también buscan agenciarse fondos en ese sentido creo que las autoridades de la alcaldía con las organizaciones van a seguir socializando el problema le van a dar seguimiento y le aseguro que ojalá que no haya ningún problema para que haya paz y tranquilidad aquí en Tegucigalpa ¿Se espera que las calles así permanezcan? Bueno, la idea es que las calles queden en el centro libres cosa que es un poco difícil porque del 15 al 24 de diciembre hay una avalancha de vendedores de todos lados que emigran de la zona rural los trabajadores de los mismos vendedores los hijos de los mismos vendedores y gente que viene de El Salvador y principalmente de Nicaragua vienen a ejercer una actividad del comercio y en ese momento como está la mera euforia navideña pues nadie se percata de que el problema se está acrecentando y lo que se hace a veces es poner orden de parte de la alcaldía para que los carros y los peatones puedan circular Me encuentro en un sector de aquí siempre de la 5ª avenida el mercado de la 5ª avenida cuéntenos, ¿cómo le ha afectado esta medida a la alcaldía? Mire, aquí los de la alcaldía no los quieren dejar vender los dueños de puestos no quieren que los abrillemos no quieren que estemos en medio de la calle los quieren sacar aquí la mayoría somos madres solteras que no tenemos quien nos alimente quien nos alimenta a nuestros hijos quien nos dé ropa, calzado, medicamentos, en fin, todo entonces los dueños de puestos quieren solo porque si a mí me colocan aquí quieren los dueños de puestos que también los coloquen a ellos en medio de la calle cosa que no es justa porque yo solo tengo esta carreta para mantenerme y ellos tienen sus puestos y quieren que los quiten a nosotros también solo porque a ellos les redujeron los puestos que los tienen a más de 3 metros de ancho quieren que los reducieron entonces quieren que nos quiten a nosotros también y es injusto ellos comen y nosotros también comemos ¿cuántos hijos tiene? tres hijos tengo ¿y aquí él lo mantiene? de aquí lo mantengo yo yo soy madre soltera mi marido está muerto yo los mantengo a mis hijos aquí están miren estos dos hijos son míos ¿me entiende? ¿ah? entonces uno tiene que dejarlo trabajar porque uno necesita trabajar ir a robar uno puede ir a robar pero no quiere ¿me entiende? ¿cuál es su nombre? Diana Diana Alonso cuéntenme ¿cómo ha tomado esa medida de la alcaldía, señora? está muy mal porque hay gente que tenemos necesidades de comer algo de los negocios y no puede la gente circular nada ¿de dónde va a pasar la gente? no puede menos ¿cuál es su nombre? María Elizabeth Pabón Toruño ¿pero usted piensa que se ve bien así la calle? no, la alcaldía está buena que ordene pero la gente tenemos necesidades hambre pues hambre entonces ¿de dónde va a pasar uno? ¿de dónde? si no es así o pasa robar no puede uno ir a la calle a tirarse a robar porque le da ¡pong! ok, gracias vaya pues me encuentro aquí con Manuel Vázquez es el gerente de ordenamiento de la alcaldía cuéntame ¿cómo ha tomado la gente de la quinta avenida este reordenamiento? bueno, hemos estado en insistir y en coge realmente de verdad porque la mayoría de vendedores no quieren quitar sus anexos como le explicaba la vez pasada que es lo que estamos regulando que los anexos que tenían que hacer centro de la calle sean eliminados y que los vendedores carretilleros que tenían las plataformas demasiado grandes las eliminaran ellos han acatado las plataformas las han hecho más pequeñas pero el problema está ahora de que no ningún vendedor dueño del puesto los quiere enfrente por el hecho de que ellos les han reducido sus espacios ese es la mayoría de los problemas ese es el mayor problema realmente con los vendedores de sus puestos accedieron a quitar los anexos sin ningún problema ¿los dueños de carretilla? ¿cómo? el problema que tenemos ahorita porque no tenemos exactamente donde ubicarlos porque los dueños de los puestos por el hecho de haberle quitado sus anexos no los quieren tener cerca de ellos ¿qué se va a hacer con esa gente? ¿en discordia están entrando? están entre ellos mismos peleándose realmente que es lo que no queremos no queremos que ellos se peleen como vendedores porque pasan todo el tiempo juntos aquí mucho menos con nosotros como si somos autoridad municipal estamos buscando que alternativas a los mismos vendedores que retiran los decimos si ellos tienen una alternativa donde podemos ubicarlos los llevamos nosotros a esa zona ¿a qué zona los están llevando? como le digo no tenemos nosotros una zona específica que decirles a ellos pero si ellos nos presentan una alternativa y es viable con gusto lo trasladamos para esa zona ¿con cuánto personal se está haciendo presente la alcaldía para poner orden? por parte de la gerencia de orden público habemos un total de 160 personas ¿y policías? no les habría que decir cuántos policías pero si andan policía nacional y policía municipal ¿desde qué horas a qué horas están haciendo esos operativos de ordenamiento? comenzamos a las 6 de la mañana el día de hoy y van a terminar hoy a las 6 de la tarde y mañana continuamos la faena también ¿cuántos días va a estar ese orden? el operativo es permanente desde hoy hasta el 6 de enero ¿la mayor afluencia de vendedores para qué época? ¿qué podemos esperar? si es para vendedores invasores en temporada navideña ya a partir del 1 de diciembre empiezan a venir pero que estamos preveyendo que no se vengan a instalar vendedores ocasionales este fue un informe para la Tribuna TV con imágenes de José García les informó Dubín Lozano ¡Gracias! La 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 Gracias por ver el video.